Para mi cumpleaños, creo que tenía 17 años y una compañera de clase me hizo lo que se hacía en la época, que eran un mix de canciones en un CD virgen y me pusieron Nascratch y yo en esa época escuchaba Eminem, Tupac, entonces de repente pasar del hip hop, del rap, gangster a Nascratch, hostia, pues que me violentó un poco, ¿eh? Es decir, yo no recuerdo, de hecho no recuerdo ninguna de sus canciones, de hecho, sí, 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 he escuchado muchísimo a Eminem, de hecho mis padres estaban desesperados, un poco preocupados porque tenía 17 años o 16 y yo ponía la música, o sea, ponía a Eminem en el coche y era la única alumna en el colegio que entendía las letras, a ser inglés, entonces cuando lo ponía en el coche como si fuera la cosa más natural del mundo, mi padre se indignaba, entonces, claro, porque Eminem tiene unas letras que en verdad las voy a reproducir ahora, pero... Sabes a quien pueda, ¿eh? Y bueno, mi padre hasta que vio que realmente para mí solo era música y que no iba a reproducir nada en casa de lo que decían las letras, se quedó más tranquilo. Pero hubo un momento que mi padre estaba un poco preocupado. Con la puta prenderita. Que escuchara, ¿eh? La puta prenderita. Sí, vamos a poner, no lo voy a nunca, no. Gracias.